La Complutense no pidió el currículum a Begoña Gómez para hacer la directora, pero sí a su número 2, doctor desde el año 1995. Señor Faneco, ¿qué opina usted de esto? Pues una irregularidad más. Es que es un cúmulo y además... Cuando usted quiere hacer un doctorado le piden la licenciatura. Bueno, yo tengo un posgrado, señor José Ángel Rojo. Cuando usted quiere hacer el posgrado le pedirían la licenciatura. Lo primero para inscribirte es que... Entonces, si va a dirigir una cátedra tendrá que pedirse lo básico, ¿no? Pero imagínese usted, es que ya se da por hecho. Es decir, que simplemente el leer el titular que acaba de poner usted en la televisión, en el monitor, pues ya deja claro de lo que hay todo detrás. Es decir, cualquier persona que quiera acceder, ya no solo a una cátedra, sino a un puesto en la administración, me da igual. Es decir, personal que no esté en la administración o personal privado. Siempre se pide una documentación que acredite, lógicamente, o que avale los estudios que tiene o las personas... O sea, por lo menos la capacidad que tiene para poder acceder a este puesto. Cuanto más... Estamos hablando de una universidad pública. Es que no estamos hablando de una... No estamos hablando de un puesto de administrativo. Si no estamos hablando de una titulación que se exige y que se tiene que tener más que acreditada. Ya no solo las asignaturas que has cursado, los créditos que tienes, es decir, los cursos que has dado para poder conseguir el explorado. En mi caso, cuando yo lo hice, porque era después de Bolonia, el explorado, el... ¿Cómo se llama? Los cursos que había que teníamos que aprobar una serie de créditos para luego poder hacer el trabajo de investigación. Es decir, la famosa tesina, ¿no? Es decir, claro, pero para eso te pide una documentación que tú tienes que acreditar. Y además, las fotocopias, les recuerdo que se tienen que ser compulsadas siempre.